Uh, 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 uh Pa' tiempo como tú Uh, 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 uh Ah, 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 ah Uh, 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 uh Pa' tiempo como tú Uh, 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 uh Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo No quiero otra decepción Tanto que te lo das de campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' novato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedo grande y por eso estás con una igualita que tú De la moral o de hoy en paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Dile a tu nueva bebé que fue loco es que es muy tragadito Ya se buscándome el lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé que por hombre no compito Quiere estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Verte con la nueva me dolió Pero ella se fue hasta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Dilo que tu novia me tiró Y si no da ni rabia yo me río, yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuenta los shows Ni el parking ni el pasaporte Estoy más dura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anunce Espérame ahí que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota Mi bebé te fue loco es que es muy tragadito Ya se buscándome el lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y ya me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora las bendiciones me llueven Y quieres volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver ya lo suponía Dándole like a la foto mía Te ves feliz con tu nueva vida pero Si ella supiera que me buscas todavía Bebé que fue loco es que es muy tragadito Ya se buscándome el lado si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Que no tiene buena mano Y al menos yo te tenía bonito Mi amor es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge mami Pero te coge Parraquilla me da yo Quero ver ¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Te hablo en serio, ma, y no estoy jugando Tanto tiempo pasa y nada Estas ganas no me aguanto Y aunque tú me esquives yo te sigo deseando Dicen que tú eres peligrosa No le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando Me tienes como un loco, soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Tú sabes que soy buena y por más que yo te esquive me sigues deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso Que en la calle sea un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso Puedes pedir lo que quieras de mí Yo haría lo que fuera para ti Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando Yo estoy seguro que estoy hecha pa' ti Yo te lo juro no te haré sofrer Como te dije, nena, por más que tú me esquives te sigo deseando Tú me confundes, no sé qué hacer Yo lo que quiero es pasarla bien Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Enloquece, que quise Aquí estás, ya no puedes detenerte ¿Dónde vas? Si estoy loco por tenerte Ay, payita mía, guárdate la poesía Guárdate la alegría pa' ti Dame, dámelo No pido que todos los días sean de sol No pido que todos los viernes sean de fiesta Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón Si lloras con dos ojos secos y hablando de ella Ay, amor, me duele tanto Me duele tanto Que te fuera sin decir a dónde Ay, amor Fue una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Mejor te guardas todo Es otro perro con ese guaso Y nos decimos adiós Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Esto es otra vez Te puedo pedir que El invierno perdone un rosal Te puedo pedir a los solos Que entreguen peras Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal Y andar arrojando a los cerdos Miles de perlas Ay, amor Me duele tanto Me duele tanto Que no creas más en mis promesas Ay, amor Es una tortura Perderte Yo sé que no he sido un santo Pero no puedo arreglar, amor No solo de pan vive el hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Deja que guardas todo Es otro perro con ese guaso Y nos decimos adiós No te bajes No te bajes No te bajes No te bajes Oye, negrita, mira No te rajes De lunes a viernes Tienes mi amor Déjame el sábado A mí que es mejor Oye, mi negra No me castigues más Porque allá afuera Sin ti no tengo paz Solo soy un hombre arrepentido Soy como el ave que vuelve a su nido Yo sé que no he sido un santo Y es que no estoy hecho de cartón No solo de pan vive el hombre Y no las cosas vivo yo Solo de errores aprende Y hoy sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Ay, todo lo que he hecho por ti Una tortura párbara Te nábala tanto que sea así Sigue llorando perdón Yo, yo me voy A llorar por ti Te nábala tanto que sea así Y otra que me das tanto Viste, viste, viste Y también quieras Y tú vas A llorar por ti Y no solo me extraño No fui culpa tuya Ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Tú y lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Te olvidaste de lo que aún mía fuimos Y lo peor es que No fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía Nunca dije nada, pero me dolía Y yo sabía que esto pasaría De repente ya no eras el mismo Me dejaste por tu narcisismo Te olvidaste de lo que aún mía fuimos Tú distante con tu actitud Y eso me llenaba de inquietud Tú no dabas ni la mitad Pero sí sé que di más que tú Estabas corriendo por alguien Que por mi niña estaba caminando Este amor no ha muerto Pero estás delirando ya De lo que había ya no hay na' Te lo digo con sinceridad Tú estás frío como en Navidad Es mejor que esto se acabe ya No me repitas la movie otra vez que esa ya la vi Yo te quiero pero es que yo me quiero más a mí Es un adiós necesario Es un adiós necesario Lo que un día fue increíble Se volvió rutinario No me saben a nada tus labios Ahora es todo lo contrario Y lo peor es que No fue culpa tuya Ni tampoco mía Fui culpa de la monotonía Nunca dije nada Pero me dolía Pero me dolía Yo sabía que esto pasaría Con lo tuyo y haciendo lo mismo Siempre buscando protagonismo Y te olvidaste de lo que un día fuimos Eh, eh, eh I knew I knew I knew I knew Tendrán Gracias por ver el video ¿Cómo se llama? Bonita Mi casa Shakira Oh baby, when you talk right now You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see baby, this is perfection Hey girl, I can see your body moving And it's driving me crazy And I didn't have the slightest idea Until I saw you dancing And when you walk up on the dance floor Nobody can add the door The way you move your body And everything so unexpected The way you write it left it So you can keep on shaking I never really knew that she could dance like this She'd make a man wanna speak Spanish ¿Cómo se llama? Mi Bonita Mi Mi casa Shakira Shakira Oh baby, when you talk right now You make a woman go mad So be wise and keep on Reading the signs of my body I'm on tonight, you know my hips don't lie And I'm starting to feel it's right Come on, let's go Real slow Don't you see baby, I see it's perfect I know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right All the attraction, the tension Don't you see baby, this is perfection Boy, I can see your body moving Half animal, half man I don't, don't really know what I'm doing But you seem to have a plan My will, I'm so restrained Half bound to fail now, fail now See, I'm doing what I can, but I can't So you know that's a bit too hard to explain Baila la calle, de noche Baila la calle Baila la calle, de noche Baila la calle I never really knew that she can dance like this She make a man wanna speak Spanish Como se llama Bonita Picasa Shakira Oh baby, when you talk like that You know you got the hypnotized So be wise and keep on Feeding the signs of my body Señorita, feel the conga Let me see you move like you come from Colombia Mira, en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así Yeah, she's so sexy I am at fantasy A refugee like me back with a Fugees from a third world country I'll go back like when Pac carried crates For Humpty Hump, we lead a whole club Yeah, why the CIA when I watch Let's go, come on, be into Haitians I ain't guilty, it's a musical transaction Boop, zoop, no more do we snatch rope Refugees run the seas cause we on our own boat Boop I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel you, boy And we'll let's go, real slow Baby, like this is perfecting Oh, you know I'm on tonight, my hips don't lie And I'm starting to feel it's right The attraction, the tension Baby, like this is perfection No fighting No fighting No fighting